El documental lo estuvimos elaborando entre tres personas, Pierre Heinstein, Ben Cook, Mariana Volati, quien habla, y el director fue Benjamin Cook, quien vive en Inglaterra. Él consiguió, gracias a su trabajo en Inglaterra, unos fondos para poder comenzar con este proyecto, con lo que pudimos solventar parte de su viaje. Estuvo tres meses en San Rafael y pudimos hacer en esos tres meses varias cosas con ese dinero para poder empezar la primera parte de este documental. Y ya después tuvimos que nosotros ir haciendo todos nuestros esfuerzos para poder concretarlo. Bueno, la idea original es acá a mi derecha de Pierre, que vio en el río un potencial muy grande y en el agua para Mendoza. Creo que también a veces viviendo acá en San Rafael, nosotros los sanrafaelinos no valoramos o no vemos porque naturalizamos mucho lo que tenemos, como decía Federico, y él a veces ve con otros ojos todo lo que tenemos como un gran tesoro. Fue su idea, lo propuso, se propuso esto en Inglaterra, tuvo buena repercusión, nos dieron ese dinero y empezamos con esta idea. Y el propósito sobre todo era sacarle el valor que tiene realmente el agua para San Rafael, para Mendoza, para el desierto. Pierre también ha estado mucho en temas de defensa del agua y entiende mucho el valor y lo que representa para nosotros el agua. La idea es que todos, sobre todo los sanrafaelinos, mendocinos, pero después el resto del mundo, ojalá, conozca lo que es nuestro río, porque nosotros viviendo acá, y a mí me pasa que nací en San Rafael, no conocía el recorrido del río actual completo, no conocía sus paisajes y no conocía en absoluto todo lo que representa y todo lo que abastece. Cuando empezás a ver la relación que tiene la gente con el río, la industria, los artesanos que ven a sus orillas y hacen la cerámica, tiene tantos factores, tantos personajes el río, que creo que vale la pena conocerlos para valorarlos más, empatizar con eso para poder cuidarlos. Hay testimonios, tenemos varias entrevistas desde todos los puntos de vista que tienen que ver con el río. El estreno es este viernes en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano, a las 20 horas.